Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes aquí desde Madrid y, de nuevo, a los organizadores y organizadoras, gracias por darme la oportunidad de participar en este encuentro. Creo que vais a tener relación doble, porque me parece que esta noche también tenéis una intervención mía. Esta noche o esta tarde, vamos, no lo sé. Y, bueno, intentaré no repetirme y ser útil en vuestras discusiones. Si he entendido bien, esta sesión está dedicada a los nuevos instrumentos, ¿no?, en el ámbito del desarrollo de la seguridad alimentaria, nuevos instrumentos de cooperación, cómo la agencia está intentando hacer uso de los mismos y, bueno, abrirse camino en un mundo que a veces… Y, sobre todo, en el que la tiene, así que vais por delante. Pero digo que en el escenario africano nos resultaba un poco desconocido. Y, bueno, en ese sentido, yo creo que, si algún interés tiene mi participación, explicaros un poco lo que estamos haciendo en el ámbito de CEDEAO. Os voy a poner antes, como no sé hasta qué punto estáis familiarizados con la arquitectura institucional de África Occidental. Igual cuento algunas cosas muy sencillas, muy simples. Si es así, me lo decís y voy un poquito más rápido. Bueno, voy a intentar ser breve. Sabéis que África en general es un territorio, bueno, continente al que la cooperación española llega de forma sistemática con cierto retraso. Es decir, es verdad que teníamos experiencias con carácter de disperso, poco unitario, de carácter más bien político, económico, cultural, sobre todo con el África lusófona, Mozambique, Angola, Cabo Verde y el África ispanófona y en la ecuatorial. Pero hasta el año 2000 no hay una política africana de cooperación para el desarrollo. Eso consolida, como sabéis, con el segundo, tercer plan director y esa apuesta se mantiene con el cuarto plan director que considera a África, en particular África Occidental, como región. En lo que nos interesa, desarrollo rural y seguridad alimentaria. Es verdad que desde el principio, en aquellos países africanos de actividad, de presencia de la cooperación española, el sector de desarrollo rural ha sido uno de los prioritarios. Ahora también estamos en Mali, Níger, Etiopía, Mozambique, con ciertos matices. Vamos, en esos cuatro países, digamos que está adelante, el sector de desarrollo rural seguramente está con desarrollo y concentra una parte importante de nuestras actuaciones. ¿Por qué vosotros que sois expertos no se os escapa, no? La importancia del sector para garantizar seguridad alimentaria, es decir, en un contenido que, como sabéis, se encuentran los 13 países con menor índice de desarrollo humano, con cotas de nivel de nutrición infantil, sobre todo, pero, vamos, generalizados, muy elevados, es evidente que todo lo que tenga que ver con desarrollo rural y garantizar producción suficiente para garantizar seguridad alimentaria, pues es fundamental. También ese enfoque básico, digamos, más de respuesta primaria, y ahí incluye, evidentemente, también lo que es nutricional, pero se ve comentado por otra realidad y es que nos encontramos en África con contextos que son básicamente rurales, es decir, en países africanos y sobre la cooperación, estamos hablando de porcentajes del 60, 70% de población rural. Por otro lado, sus medios de vida constituyen principalmente en la agrícola y ganadera, que también es importante por ganadera y pasturación. Por otro lado, la apuesta por medios de vida, crecimiento económico, etcétera, oportunidades económicas para los más pobres, creo que así lo dice nuestro plan director, pues también pasa evidentemente por una apuesta por la agricultura y por el desarrollo del sector rural. Nosotros esto lo estamos haciendo en África y en particular en África Occidental, que es más, digamos, lo que más nos interesa en este contexto. Desde luego, desde el punto de vista bilateral, en nuestros programas bilaterales, como he dicho antes con Negal, Mal y Níger, el sector del desarrollo rural aparece como sector prioritario de concentración. Y aquí creo que llega a lo más importante, lo hacemos también en nuestro programa de cooperación regional con la CEDEAU. La CEDEAU, muy sencillamente, CEDEAU ECOWAS en sus siglas en inglés, es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, agrupa a 15 estados de África Occidental y es, digamos, el modelo de integración económica o el proceso de integración económica para entendernos más avanzado, sobre todo en algunos sectores de todo lo que es África. Sabéis que en África hay varias iniciativas, bajo un poco la égida africana, están lo que se llama la RECS y ahí encontramos la CEDEAU, encontramos la SADEC, encontramos la EGAC en África Central, etcétera. Pero bueno, CEDEAU es verdad que ha conseguido, sobre todo en lo que se dio precisamente a políticas agrícolas, de desarrollo rural, etcétera. De manera que cuando España apuesta de manera clara y afirma por África Occidental, y eso como sabéis, se firma la EGAC, el presidente del Gobierno español y los 15 presidentes de la CEDEAU. Uno de los sectores importantes de actuación conjunta, de trabajo conjunto, es el de la agricultura y, de hecho, se establece un compromiso global de más de 250 millones de más de 200 millones de pesos que tienen que ver con la región. Ahí empezamos una tarea. Sabéis también que la ADEP, digamos, como marco regulatorio, establece la necesidad de que las regiones y los países se doten respectivamente de planes regionales de inversión agrícola y planes nacionales de inversión agrícola, los PRIAS y los PENIAS. Bien, nosotros un poco en este intento, precisamente, de privilegiar los propios instrumentos africanos y la estructura, la arquitectura africana, iniciamos nuestro apoyo a la CEDEAU con una serie de fondos que analizamos a través del Banco Mundial y de la FAO, en este caso, el Banco Mundial a través de dos instrumentos, el GFRP y el GAS, y la FAO con un proyecto propio, es decir, un proyecto financiado exclusivamente por nosotros, que, básicamente, lo que intentan es ayudar a los Estados miembros a desarrollar sus propios planes nacionales de inversión agrícola, los PENIAS, y apoyar a la CEDEAU también en la formulación del plan regional y, al mismo tiempo, a financiar actividades incluidas dentro de esos planes nacionales de inversión agrícola una vez estos planes han sido aprobados. En resumen, cifras, dimos 150 millones de euros al Banco Mundial a través de los dos fondos que os he mencionado, que esos ya son, digamos, fondos sustantivos para apoyar acciones concretas, iniciativas concretas dentro de los planes nacionales, y dimos 3 millones de euros a la FAO para ayudar, precisamente, a los Estados miembros a formular o a retocar, mejorar, adaptar sus planes nacionales de inversión agrícola. Esa fue, digamos, una primera fase de nuestra apuesta por la arquitectura, por la política agrícola, tanto desde el punto de vista sustantivo como desde el punto de vista de la arquitectura normativa e institucional. La siguiente fase, digamos, que fue, y es lo que nos mostramos ahora, cómo apoyar los instrumentos a las instituciones propias de las que se dota la CEDEAO para gobernar, gestionar, digamos, sus propias políticas agrícolas. Y yo creo que hay un tema muy interesante y en el que la CEDEAO dentro de África, ya digo, es relativamente pionera, que es que los países de la CEDEAO deciden crear su propia agencia regional de agricultura y alimentación. Es decir, la agencia que va a gestionar los planes regionales de inversión agrícola y que va a gestionar políticas regionales en el ámbito de la agricultura. Y dentro de todas estas políticas hay tres o cuatro de carácter, digamos, más simbólico, más relevante. Uno sería, por ejemplo, todo el tema de los programas de redes sociales, seguridad social. Otro sería el programa que se llama, que va llamado de hambre cero, un poco replicando y limitando experiencias, por ejemplo, la del Brasil. Y la tercera, y para nosotros más importante, la creación de una red de reserva de alimentos regionales. Entonces, la cooperación española lo que hace inicialmente es, con fondos propios, cinco millones de euros, establecer, firmar, que vamos a firmarlo de hecho la semana que viene un memorándum de entendimiento, por el cual, uno, fortalecemos institucionalmente a la Agencia Regional de Agricultura y Alimentación. Básicamente, intentamos forzar sus capacidades, tanto en cuanto a recursos humanos como en términos de la estructura, material, etcétera y eso, a lo que me refiero. Y, por otro lado, ya, y posteriormente, es decir, una vez entre todos los donantes consigamos que esta agencia tenga unas capacidades mínimas, financiamos una primera convocatoria de proyectos innovadores, que es carácter innovador, en el ámbito de redes de protección social. Todo esto, digamos, que va, todas estas actividades, los 150 millones que dimos a través del Banco Mundial, nuestra actividad a través de la FAO, nuestro memorándum de entendimiento con cinco millones de euros, que ya estaban desembolsados, aunque todavía no programados, van consolidando la posición de España, de la cooperación española, en la relación con la CDAO. Y, de hecho, nos permite situarnos como líderes de los socios de la CDAO en el sector de la agricultura. De manera que eso nos permite, digamos, como he dicho antes, posicionarnos bien y situarnos en un escenario en el que prácticamente cualquier actividad que los socios internacionales quieran hacer con la CDAO en el ámbito de la agricultura, pues, de alguna manera nos toca y, de alguna manera, resulta complicado venderla sin la participación de la agencia de la EFIC. Y en ese momento nos situamos en el año pasado, en marzo, abril del año pasado, cuando la Unión Europea, con cargo al décimo FED, lanza un proyecto de apoyo a la Reserva Regional de Alimentos. Un proyecto ambicioso de 56 millones de euros y que, inicialmente, iba a ser ejecutado desde el principio. Se pensaba que era un régimen de cooperación delegada, pero inicialmente se pensaba que se podía hacer quizá a través de un organismo africano o quizá a través de una sola agencia de cooperación. Inicialmente, como digo, pues, digamos que todo apuntaba que los franceses podrían ser quienes eran los financieros, también porque los franceses en esa zona del ácido occidental tienen un territorio natural. Pero, bueno, ya digo que como la agencia, la EFIC, tenía una experiencia previa y se había consolidado, no fue excesivamente complicado, creo, pues, hacer ver a los responsables de la Unión Europea y, desde luego, con el apoyo de los responsables de la CDA, pues, hacerles ver que tenía sentido que España también participara en este proyecto de la Unión Europea y que, por lo tanto, España fuera una de las agencias, la agencia de la cooperación, fuera una de las agencias encargadas de la ejecución del proyecto en régimen de cooperación delegada. Ahora mismo estamos todavía… El proyecto ya está aprobado en Comité FED. Todavía no se ha firmado la convención entre la Unión Europea y la CDAO y, por lo tanto, todavía no se han firmado las convenciones entre la Unión Europea y las agencias ejecutoras y tampoco se han firmado los acuerdos jurídicos entre las agencias ejecutoras y la CDAO. Vamos, esto es un movimiento jurídicamente complicado. Pero, bueno, yo creo que hay dos o tres elementos que sí que me gustaría resaltar. Uno, la cooperación delegada hoy día, en un momento en el que, desde luego, nuestros recursos propios, los recursos propios de la agencia son limitados, pues, nos permite profundizar en lo que venimos haciendo. Perdón. Nos permite dar continuidad sobre el terreno a equipos muy consolidados y con capacidades técnicas muchas veces gastadas. Y, en tercer lugar, yo creo que, y casi más importante, nos permite ponernos todavía más en contacto con otros socios. Es decir, en África subsahariana, por ejemplo, no teníamos tradición de este contacto tan directo con la Unión Europea. Y un proyecto de cooperación delegada, evidentemente, lleva esa relación hasta límites a veces un poco malsanos. Y no solo con la Unión Europea, sino que, por ejemplo, en este caso, en el caso concreto del proyecto para la Reserva Regional de Alimentos, las agencias ejecutoras somos, en el ámbito europeo, dos. La Agencia Francesa de Desarrollo, la ERDE, y la Agencia Española de Cooperación. De manera que también es, yo creo que es bueno y es valioso para la cooperación española compartir con otros socios, en este caso de mayor trayectoria que nosotros, en el continente africano, pues, experiencias, puntos de vista, objetivos, etcétera. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes, ¿no? Que la cooperación delegada nos abre horizontes. Yo la reflexión que hago también es que cuando se habla de cooperación delegada hay que tener muy en cuenta dos elementos. Uno, ¿de qué cantidad de fondos estamos hablando? Es decir, la Unión Europea es una institución, evidentemente, con una disponibilidad de recursos casi limitada, pese a la crisis, y a veces con dificultades de ejecución. Y dificultades, digamos, no siempre saben muy bien, pese a todo el personal que tienen y un personal muy valioso, desde luego, no siempre saben muy bien cómo disponer de esos fondos, ¿no? Entonces, ahí está, por un lado, muchas veces la tentación de, pues, como agencia española de cooperación, de optar a la ejecución de esos fondos. Yo creo que ahí hay que ser relativamente cautos. Es decir, que debemos aspirar a ejecutar operaciones de cooperación delegada únicamente cuando tengamos las capacidades propias para hacerlo bien y únicamente cuando se den sectores que, como cooperación española, nos interesan. En este caso, creo que esas dos condiciones se cumplían, y por eso yo creo que es un proyecto, de alguna manera, vamos, de alguna manera no, seguro, muy ilusionante. Es decir, estamos trabajando en un sector que es el del desarrollo de la seguridad alimentaria prioritario para la cooperación española. En general, diría yo, pero también y desde luego en África Occidental. Estamos trabajando, además, en un proyecto que, y ahí sois otros más expertos que yo, creo que es, cuando hablamos de temas de seguridad alimentaria, sobre todo, fundamental, es decir, todo el tema de las reservas regionales. Además, un proyecto que compagina los tres niveles y que trabaja en los tres niveles. Es decir, trabaja, por un lado, en el tema de las reservas de proximidad, trabaja en el fortalecimiento de las reservas nacionales y trabaja en la creación de un tercer nivel, que es la reserva regional. Y que, además, lo hace, desde luego, partiendo de una lógica de complementariedad barra subsidiariedad. Limitada, de alguna manera, porque, como instrumento, la reserva no pretende convertirse en un regulador de precios, sino que es una reserva de emergencia, es decir, de respuesta a emergencia. Y ahí, si queréis, luego podéis motivarte ir. Pero, en todo caso, con potencial, desde luego, y una vez se ponga a funcionar, también para impactar en el tema de mercados, un poco de mercado. Y, por lo tanto, un proyecto que encaja muy bien en lo que es nuestra acción también bilateral. Porque, desde el punto de vista bilateral, en países como Senegal o como Mali, una parte de nuestra actuación en el ámbito de la seguridad alimentaria era también el apoyo, construcción incluso de infraestructuras de almacenamiento de grano. Entonces, bueno, esa sería una primera reflexión. Que la cooperación delegada, desde luego que sí, es un instrumento que nos permite ensanchar nuestro ámbito de actuación, pero que apostemos por ella cuando podamos llevarla a cabo. Y, desde luego, cuando encaje con lo que son nuestras y, bueno, los retos que plantea una operación de cooperación delegada, desde luego, son inmensos. Por un lado, está todo lo que tiene que ver con la correcta ejecución. Es decir, aunque nosotros debemos seguir... Es decir, la cooperación delegada se basa en que la agencia ejecutora sigue sus propios procedimientos. Pero es verdad que la justificación que exige la Unión Europea es rigurosa, a veces pardagosa, desde luego muy detallada y exhaustiva. Con lo cual, nos obliga a un rigor todavía más extremo que el que aplicamos normalmente. Y, luego, yo creo que también es fundamental todo el tema de la comunicación entre socios. En este caso, por ejemplo, con la Agencia Federal de Desarrollo y, desde luego, con la Unión Europea. Y también con los beneficiarios, es decir, con la CDA. ¿Qué va a suponer esta operación cuando la empecemos y de cara al futuro? Bueno, yo creo que, por un lado, y voy concluyendo con esto, por un lado, va a afianzar el papel de España, desde luego, en el sector del desarrollo de la subalimentaria en África Occidental. Creo también que tenemos que ponerla en contexto y tenemos que ver cómo articular esta operación, por ejemplo, tanto con nuestros programas nacionales como con otras iniciativas de carácter multilateral. Habéis visto, por ejemplo, que, si no lo sabéis, que dentro de la semana que viene, si no me equivoco, se inaugura el Centro de Preposicionamiento de Ayuda Humanitaria en Las Palmas. Entonces, hay que ver cómo articular también eso con lo que estamos haciendo a nivel regional y con estructuras puramente locales. Y luego, yo creo que hay que tener en cuenta que esto es solo un paso y que responde, desde luego, a la necesidad de seguridad alimentaria. Pero hacen falta otros proyectos que vayan más en línea de lo que mencionaba al principio de mi intervención, es decir, cómo crear, o sea, cómo hacer desarrollo rural en sentido más completo, en sentido de agroindustria, en sentido de crecimiento económico de la población rusa. De manera que quizá este sea un primer paso, un primer proyecto, y lo importante, lo ilusionante quizá en el futuro para la agencia es poder participar también en el futuro en operaciones de cooperación delegada, con esa óptica más de crecimiento inclusivo, desde luego, para agricultores y agricultoras, incluso para la población pastoralista. Creo que con esto, una primera pincelada me parece que es suficiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.